Pero ahora vamos a algo bien, bien actual, bien actual, no pasó hace años, pasó hace un par de horas, no más, tiene que ver con lo que está sucediendo en los subtes, a ver, por ahí cada dos semanas me equivoco, pero me lo van a poder ahora ya rectificar o no, estos paros a veces son paros de subtes de algunas líneas sí, otras no, en el día de hoy fue un paro total de todas las líneas, de 10 a 13 y levantaron molinetes de 9 a 10 y esto sigue con el reclamo del asbesto, que es lo que contamina según los metros delegados a los subtes y además están pidiendo menos horas de trabajo durante la semana y un aumento, tengo entendido también, del salario. De todo esto vamos a hablar ya, en línea tenemos a Beto Pianelli, que es el secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del SUTE y Premetro. Beto Pianelli y María Juana los saludan, muy buenas tardes y mil gracias por atenderme. No, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, hoy fue el paro, terminado realmente a las 13, 13.30, ya estaba todo normalizado. Sí, sí, a las 13, ya antes disponemos a poner todos los trenes en lugar para que arranque a las 13 horas, ya arrancó normalmente, va, normalmente, como anda todos los días el servicio, porque es un servicio muy eficiente, desgraciadamente, precisamente por varios de los temas que estamos hablando, pocos trenes, muchos de los trenes son muy viejos y están contaminados con asbestos, pero bueno, a las 13, ya normal, como anda todos los días, ya estaban dando todas las líneas de SUF. Ahora, Pianelli, cuénteme, porque estos paros se vienen sucediendo con cierta frecuencia en los últimos tiempos, y desde la empresa lo que le contestan es, la cantidad de asbestos que hay no perjudica la salud de los trabajadores ni de los transeúntes, las horas que nos están pidiendo podemos bajarlas, pero las tienen que recuperar con otro día, no se ponen de acuerdo en nada, tengo, por ahí estoy equivocada, dígame. Bueno, algo de verdad hay en todo eso, pero lo primero que hay es que no nos ponemos de acuerdo, pero antes de ponerse de acuerdo uno tiene que sentarse a un lugar donde uno dice, bueno, a ver, tengo esta propuesta, vos tenés aquella otra, consensuemos, discutamos, veamos variantes. Bueno, nosotros desde el 29 de marzo de este año no hemos tenido ni una sola reunión más con la Ciudad de Buenos Aires, con Esbate, la empresa Antuña del Subterráneo, con Emova, que es la concesionaria del Subterráneo, ni con la Secretaría de Trabajo, que es quien nos tendría que estar convocando para discutir y dirimir de alguna manera, buscar una resolución al conflicto. Nadie. Desde el 29 de marzo hemos hecho aproximadamente entre 13 y 14, no sé si ahora no recuerdo bien, son 13 o 14 presentaciones solicitando juntarnos para discutir este problema. No tenemos, nunca han contestado, nunca nos han convocado, y al revés, lo que sí han hecho, una campaña muy muy fuerte interna de Casa de Brujas, con sanciones disciplinarias, con descuentos. Todos los meses hay aproximadamente 300, 400 trabajadores que cobran entre la mitad y un tercio de su sueldo, porque la empresa le descuenta sin motivo. Lo que digo sin motivo parece un chiste, no, es sin motivo. Pero el motivo no es por el paro, que dicen que no vayan al paro y entonces les van a descontar los días, como pasa a veces con los docentes. No, no, cuando hay un paro te descuentan los días, toda la vida ha sido así, pero desde marzo a esta parte solamente hubo 18 medidas de protesta. No fueron todas paros, y en esas 18 medidas de protesta fueron parciales, de dos horas, una hora, de a una línea a la vez, y sin embargo, todos los meses hay trabajadores que tienen 7, 8, 10 días menos que descuentan. Es claramente una actitud de persecución, ¿no? No tiene otra explicación. Obviamente, esto en la justicia lo vamos a terminar ganando, pero mientras tanto tenemos que vivir. Uno no cobra fin de mes, tiene que mantener a la familia, los hijos... O sea, este tema del descuento está ya con una causa en la justicia, ustedes lo denunciaron en la justicia. Y obvio, porque si a uno te pagan, tenés dos alternativas, o paralizás todo hasta que te paguen, que era lo que intentaban que hagamos desde un principio, y nosotros no lo hicimos porque en realidad, acá estamos hablando, nosotros lo que estamos visibilizando es un problema de salud pública, que nos tiene afectado principalmente a nosotros, pero también a los usuarios. Entonces, nosotros si paralizábamos todo, lo que sí va a hablar del paro del subte, y no de que hay un material cancerígeno, que ya en los últimos 3 años, cuando lo descubrimos, nos hicieron trabajar 30 años con este material cancerígeno. No solamente que no lo sacaron, hace 22 que está prohibido. No lo sacaron, sino que trajeron más, estando prohibido. Ahora, perdón, una pregunta así de sentido común. Si hace 30 años que tiene este material y se dieron cuenta recién hace unos años, ¿se murieron todos los trabajadores de hace 30 años por este asbesto? Deben haber muerto muchísimos por asbesto y nunca nos enteramos, efectivamente. Esa es la duda que vamos a tener toda la vida, porque si vos no le hacés los estudios, una persona se muere, se murió. No sabés, tiene un cáncer, bueno. Y ese cáncer tuvo un cáncer. Cáncer puede tener... Hay mucha gente con cáncer. Ahora, nosotros ahora sí tenemos certeza, porque desde hace 5 años cuando nos enteramos, exigimos que empiecen a hacerse los estudios y con los estudios sobre la mitad del personal, sobre la mitad, en los últimos 30 años, es decir, 2.200 trabajadores. Sabemos que hay 87 compañeros que tienen neumoconiosis por exposición a asbesto, que son placas pleurales, la primera afección que produzca el asbesto. 7 compañeros con cáncer y tenemos 3 fallecidos. Estos son los últimos 3 años. Lo que pasó antes, seguramente... Fallecidos con autopsia, entonces, que le hicieron... No, no, autopsia no. Es el tipo de enfermedad que tiene. Y, pero... Porque, pero hay cáncer... Usted sabe que hay cáncer, de repente, lamentablemente hay mucha gente que tiene cáncer y por ahí no pisó en su vida un subte. Sí, pero el cáncer, hay un cáncer en particular que se llama mesiotelioma, puede googlearlo, que es un cáncer que solamente lo produce el asbesto. Este cáncer. Solo se produce por asbesto. Es una variedad de cáncer que es solamente producido por las fibras de asbesto. Igual que los 87 trabajadores que fueron estudiados y aparecen placas pleurales, después de estar expuestos 20, 30 años a asbesto, son por asbesto. Son placas pleurales, se producen por el asbesto. Y los cánceres que están desarrollados, 7 cánceres desarrollados, algunos en muy mal estado, otros le hemos salvado la vida. Por suerte hay dos casos donde pudimos, se los operó, se les sacó medio pulmón y piben, pero se tuvieron que jubilar, ya no pueden trabajar más. También fueron todos comprobados. No lo decimos nosotros esto, ¿eh? Lo dice la superintendencia de riesgo de trabajo, lo dice la aseguradora de riesgo de trabajo, que es la empresa que contrata la EMOVA, teóricamente para cuidarnos la salud, y lo dice el hospital británico. Es decir, todo el mundo reconoce que esto es así, no es un dato mío caprichoso. Pianelli, le hago una pregunta así, bestial y directa. De alguna manera, con esto que usted me está contando, ¿estaría acusando a EMOVA, eventualmente también a otros más, pero a EMOVA, de asesinos? Mire, yo epítetos no utilizo. No, no, ¿qué epítetos? No, no, es una calificación delictual, porque si usted le está diciendo a una empresa, esto que usted me está dando, me está matando, y la empresa sigue con eso, es asesina. Mire, hay causas penales, por ejemplo, los familiares de los tres fallecidos le están realizando causa penal a los directivos de la empresa EMOVA, o Metrovía, que era antes, por, obviamente, por presunto asesinato, es decir, porque había un material cancerígeno que nunca cuidaron a sus familiares, y ese material, y ese material con el cual trabajaban, es decir, no es una exposición voluntaria, una exposición laboral, que me obligaron sin decirme lo que estaba haciendo, y me terminó matando. Obviamente, hay tres causas penales, que obviamente no las estoy haciendo yo, ni el sindicato. A nivel particular. Para los particulares, claro. Causas penales se hacen en forma particular. Ahora, yo hoy viajé en Subte, como siempre vengo a la radio, y lo que vi fue que había mucho más personal de EMOVA, porque por ahí no estaban los de siempre, y me imagino que no lo hacen para matarse, digo, pensando con mínimo sentido común. Sí, bueno, eso sería bueno si se reconociera lo que está pasando. El problema cuando vos no lo reconoces, digo, a ver, yo trabajo desde el año 94 en el Subte. Sí. Yo no iba a trabajar tranquilamente, no había ningún problema. Ahora, de un día para el otro, me enteré de que no solamente que me hicieron trabajar con muchos, en mi caso no, porque yo no trabajo en un taller, pero gente en un taller que pulían una pieza que tiraba fibra que si la inhalabas te producía cáncer. Que esa fibra te la llevabas en tu ropa a tu casa, y que en tu casa podías contagiar a tu hijo, a tu esposa. Te enterás de eso. Y empezás a investigar. Y te hacen estudios. Y ves que en la primera tanda de estudios ya hay 85 trabajadores afectados. Y sí, te empezás a preocupar. Y obviamente empezás a hacer cosas para decir, saquen esto inmediatamente de acá. Aparte, no es que haces. Vas a la justicia, la justicia te da la razón. Hay dos fallos judiciales en la Ciudad de Buenos Aires. La justicia porteña, que le exige al gobierno de la ciudad, a Esbase y a Emova, que retiren todos los asbestos del subte, que les dice, tienen que poner bajo vigilancia médica a todos los trabajadores, no a la mitad como pusieron ellos. Y les dice, también a los jubilados, porque hay jubilados que trabajaron, estuvieron trabajando con este mineral, y que posiblemente, como las enfermedades de asbestos tienen un periodo de ventana que puede ser de 10 a 15 años, capaz que desarrollaron la enfermedad cuando ya se habían jubilado y ustedes lo contaminaron. Esto lo dice la justicia, ni siquiera lo decimos nosotros. Obviamente nos cambia. Ahora, después, usted sabe también que hay gente que está dispuesta a hacer cualquier cosa. Pero por la vida, por matarse, a ver. Y hay gente que está dispuesta a hacer cualquier cosa. Sí, 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 mire. Entonces, espere, porque me la dejas salir en bandeja, espere. Hay colegas tuyos. Pero hablando de los laburantes del subte, si están haciendo lo que sea por plata, entonces quiere decir que ganan re bien. Digo que se da de patados con el otro reclamo. No, pasa que hay personal jerárquico, hay gente que está contratada y que no tiene cobertura sindical porque la contratan como fuera de convenio y lo obligan a hacer si no lo dejan sin trabajo. Eso hace, eso lo funciona. La forma de presión es muy grande. Y bueno, uno puede morirse de un cáncer, pero más se puede morir más rápido de hambre. Entonces hay gente que por un trabajo puede hacer cosas que denigren, inclusive, su propia integridad. Eso hay gente que lo hace, lo sabemos todos, porque vivimos en esta sociedad que desgraciadamente lleva a seres humanos a hacer cosas a veces que van en contra de sí mismos, ¿no? Esto me deja también... Nos hablan los que trabajamos todos los días, somos los que estamos haciendo las medidas de fuerza, las medidas de protesta, somos los que perdemos tiempo de nuestra vida para ir e informar, abrir los molinetes o darle café a los usuarios con volantes para explicarles qué es lo que está pasando. Somos los que vamos y hacemos movilizaciones para que esto se resuelva para nuestra vida y para los que vengan, porque yo ya trabajé 30 años acá. Si a mí me contaminaron, lo voy a saber si desarrolla una enfermedad. Ahora, para los próximos que vayan a entrar, no queremos que se sigan contaminando. Pianeli, si le ofrecieran mañana, dentro de los tres, cuatro reclamos que tienen, solucionar el tema monetario y horas de trabajo. ¿Ustedes suspenden cualquier medida de fuerza por más que nos saquen el asbesto? No, nosotros no estamos discutiendo temas monetarios, primero. Vos lo comentaste al principio, no lo quise aclarar. No estamos discutiendo salario. Porque usted vio que desde el gobierno y desde MOBA y es base, lo que dicen es que en realidad todo esto pasa por la plata, que no pasa por el asbesto. Bueno, debe ser, ellos pasan por la plata. Nosotros no estamos pidiendo plata, no estamos pidiendo aumento salarial. No estamos, no hay, en ningún lado, fijate todas las declaraciones, en ningún lado hablamos de aumento salarial. Bueno, no quiero decir que fue usted, pero yo sí leí que lo que están buscando es menos horas, reemplazarlo con un día, hay manejo de horarios y de reacomodamientos salariales. Eso sí, porque tiene que ver con la exposición a este mineral. Pero menos horas por el mismo sueldo. Claro, porque vos, a ver, si yo estoy más tiempo expuesto, ¿cómo se expone una persona? Hay un mineral que está en el aire, que yo lo estoy inhalando, cuanto más tiempo estoy, tengo más posibilidad de enfermarme que cuanto menos tiempo estoy. Entonces nosotros, ¿qué es lo que dice? Esto lo dice la ley, no lo estoy diciendo yo. La ley dice que cuando hay un riesgo que uno no puede evitar, lo que tiene que hacer es... Ah, entonces no lo pueden evitar. ¿Cómo? De alguna manera está dando la razón a Emova, no lo pueden evitar. El asbesto está ahí, se quedará por años. No, hasta que lo saquen, va a estar ahí. Eso es lo que estamos discutiendo mientras que lo sacan. Primero, lo que tienen que hacer es un plan para sacarlo. Que no hay. Hay que hacer un... Si no, que lo muestren. No hay un plan para sacar las toneladas y toneladas de asbesto que hay en el susto. Cuando haya un plan, ese plan hay que ejecutarlo. Ejecutar un plan, nosotros hablamos de esto y nos hemos interiorizado y sabemos cómo se hace. Sacar todo el asbesto va a demorar 10, 15 años, no sale de un día para el otro. Y bueno... Ahora vamos a estar 10, 15 años trabajando en un lugar contaminado con un carteríqueno. Pero por más que empiecen hoy ese plan, va a haber 10, 15 años mínimo de seguir con el asbesto. Con algo que usted me decía al principio de la entrevista, hay pocos coches, subte, con lo cual van a tener menos. No, no, no tiene nada que ver los coches. Yo lo que te digo es, en todo el mundo se hace esto. Cuando se saca el asbesto demora mucho tiempo. Si fuera un edificio, no fuera un transporte público, se cerraría el edificio. Te voy a... A ver, ¿vos conocés el microcentro? Conocés el microcentro porteño. El edificio del Plata, ¿lo ubicás? Tal cual. Bueno, ¿viste que está cerrado? Sí, hace tiempo. ¿Sabés por qué está cerrado? Porque se está lleno el asbesto. Entonces el edificio se cierra. Y hasta que algún día voy a buscar la manera de poder sacarlo. Que hoy es muy difícil porque contaminaría todo el microcentro. Está cerrado. Bueno, pero no tienen idea porque por ahí cierran estos subtes, los dejan a todos en el... Y no, pero los dejan a todos con patitas en la calle y hacen otros, ojo. Después van a ir a reclamar por el puesto de trabajo. No, no, perdón. Perdóname. Tienen idea. Esto se está en el mundo, se hace. Hay un edificio que está contaminado con asbesto, se cierra y se desasbestiza. Un transporte público en el mundo hay muchos subtes que tienen asbesto. El de Santiago de Chile tiene asbesto. El de Madrid tiene asbesto. Muchísimos tienen asbesto. Donde hay asbesto, ¿qué se hace? No se cierra porque hay un transporte público, hay 900.000 personas que viajan todos los días. Se saca lentamente. Ahora, lo que estamos discutiendo mientras que sacamos el asbesto, lentamente, los que estamos trabajando ahí, ¿cuánto tiempo tenemos que estar expuestos a este mineral? Eso es lo que estamos diciendo. Es sencillísimo. Si yo voy a estar expuesto 10 años, quiero estar el menor tiempo posible expuesto para enfermarme, evitar enfermarme. Y eso es lo que estamos reclamando, es una cosa hiper sencilla que saben ellos que es así. Lo que pasa es que acá como delinquieron, como encima no sacaron esto durante 20 años y trajeron más, no quieren hablar del tema, lo quieren tapar. Es lo único, la única explicación que tiene esto. Tapado no está porque con estas medidas han sido ya de público conocimiento, con lo cual está sobre la mesa, y está en tribunales. Tapado ya no está. No, no, tribunales ya falló porque en tribunales yo metí una demanda y el juez tiene que actuar y ya falló el juez de la ciudad diciendo que hay que sacarlo, señores. Tienen que hacer un plan. Gallardo. Tienen que cuidar a la gente. Ahora no lo cumplen. ¿Es el juez Gallardo? Lo que está tapado que no lo cumplen. Es el juez Gallardo. En la ciudad no cumple con el fallo de la justicia. ¿Pianelli es el juez Gallardo el que tiene el tema? No, ningún juez Gallardo, no, una jueza lo tiene, no es la jueza. No hay ningún juez. Digo, no hay suspicacia. En esta parte lo haría cualquier juez esto. No, le pregunté por eso. Es un problema que tiene que ver con una contaminación con un mineral peligroso. Digo, revisá la página amesto en el subte.com por a punto a andar y mirá la TV. Sí, Pianelli, pero bueno, usted vio que siempre... El informe de la TV alemana de la semana, ya la semana pasada son las bestas. Lo que pasa es que acá en la Argentina siempre tenemos dos versiones de una misma cosa, entonces por eso yo lo estoy entrevistando a usted, creo que le estoy dejando hablar todo, yo obviamente le repregunto, pero creo que se ha expresado con todo lo que quiso y bueno, lo que veo es que mucha solución a corto plazo no existe. Vamos a ver como sí. No, no, no existe porque no hay conversación, yo te entiendo y entiendo tu preocupación. Yo lo único que te pido es no que me creas a mí, que vayas a los fallos de la justicia, que vayas, que googlees desde la computadora ahí, qué es el asbesto, cómo enferma la gente, nosotros tenemos toneladas de asbesto instalados en el sufre y nunca nos lo habían dicho, nos enteramos de casualidad hace cinco años que nos cambió la vida. Está bien, pero del otro lado lo que dicen es que si nunca se enteraron y se empezaron a enfermar recién hace cinco años podría ser algo más psicológico que químico, la enfermedad. Así te parece, entonces los enfermos que reconocieron eso, porque después ellos lo que no dicen es que reconocieron que hay 87 personas enfermas que hay dos, dos de los tres fallecidos hay dos que están reconocidos por ellos, digo eso es lo que no dicen, fíjate, yo te puedo acercar si querés las resoluciones de la propia empresa donde dice que están enfermos por amistad. No, 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 confío en su palabra, Pianelli, de hecho confío en su palabra, lo que digo es que también es que después... lo que te digo para que entiendan es que te están mintiendo, nada más. Lo que digo que también es que entran los peritos, peritos forenses, peritos médicos, eventualmente, que tendrán que decir si había algún tipo de disposición física de cada persona, es complejo, es complejo. No hay peritos, no es así, la justicia y la ART y la propia empresa reconoció que murieron por asbestos, no hay necesidad ni de autopsia, ni de peritos, ni nada, porque lo conoce todo el mundo, ahora lo niegan cuando van a hablar con un medio, por eso te puedo traer, por eso te digo, no me creas, te damos los papeles, los papeles que le entregan a los trabajadores donde dicen que están enfermos por asbestos, los papeles que le entregaron a la viuda, cuando le entregaron los papeles de la liquidación final de su compañero muerto por asbestos, lo han reconocido ellos, no lo estoy diciendo yo, nosotros no decimos, nosotros lo padecemos, lo que lo dicen son las autoridades competentes. Pianelli, se me está yendo el tiempo, tengo otra entrevista ahí pegada a usted, pero le agradezco muchísimo que haya aceptado esta entrevista. No, por favor, siempre a orden para poder hablar de ese tema, inclusive darle todas las pruebas que tenemos en el tema. Le agradezco un montonazo, que tenga buena jornada, un saludo enorme. Era Roberto Pianelli, Secretario General de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subtesis y Premetro.